¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la cocina oriental presento cómo elaborar un exquisito filete de cerdo joicín. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte activa de este canal y estoy a tus órdenes a través del mismo para cualquier comentario o sugerencia o bien en mi correo chefvargas arroba hotmail punto com y en mi página de Facebook Chef Vargas Oficial. Agradezco la colaboración de mi amigo y compañero el chef Juan Francisco Galván Garza para la realización de este video. Los ingredientes que requerimos son los siguientes. 2 cucharadas de aceite de ajonjolín 20 gramos de tallos de cebolla cambray en trozo 10 gramos de jengibre fresco rebanado 1 pieza de diente de ajo en trozos 1 pieza de chile serrano rojo en trozos 120 mililitros de vino blanco 120 mililitros de salsa soya baja en sodio 140 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 mililitros de salsa soya baja en sodio 240 mililitros de salsa soya baja en sodio 140 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 mililitros de salsa soya baja en sodio Una y media cucharadita salsa de ostión Veamos el procedimiento En una cacerola ponemos el aceite de ajonjolí y salteamos los rabos de cebolla, jengibre, ajo, chile rojo meneando constantemente durante 4 minutos Agregamos el vino blanco, la salsa de soya, miel, salsa, coisin, salsa de pescado y salsa de ostión Herviremos nuestra salsa durante 10 minutos Licuamos todos los ingredientes de la salsa Pasamos por un colador y lo enfriamos sobre hielo Ya fría procedemos a marinar los filetes durante 30 minutos Será necesario voltear los filetes de vez en vez Transcurrido el tiempo de marinado sellamos los filetes en una sartén caliente lo regresamos a la salsa cubrimos con papel aluminio y llevamos a horno a 230 grados durante 15 minutos Transcurrido el tiempo de horneado rebanamos los filetes y los servimos con la salsa En esta ocasión la guarnición la guarnición son tortas fritas de arroz oriental calabacines y hongos shiitake salteados Espero que esta receta sea de tu agrado Gracias por comentar y compartir y te espero en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!